¡Vamos! 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 ¡Hola! Es la motivación infinita para que los humanos ganen dinero. Tú y tu mejor amigo discuten a 40 grados centígrados. Tienes que encontrarte con la persona que te gusta mañana. Y hoy necesitas perder peso. ¡Oh! Es el señor torpe. ¡Vamos! ¡Vamos! Un gran domingo es un domingo que está en la cama todo el día. ¿Alguien quiere ayudar a este chico torpe? Es la manera de obtener el 100% de aprobación de tu mamá cuando quieres salir con tu amigo. Acabas de recordar que a la chica que quieres le gustan las personas flacas. La razón por la que el cristal siempre está limpio sin necesidad de frotar. Cuando sabes que eres el único propietario de este parque infantil. La posibilidad de escapar de este talentoso detective es nula. El perro y el trabajo son dos líneas que no se pueden tocar. Nada es más importante que tu propia seguridad. Es la mejor manera de no socializar con otras personas de los introvertidos. Cuando tu mascota tiene miedo, no tienes nada que hacer. Ningún niño puede resistirse al encanto de una piscina en verano. ¿Comes demasiada comida picante durante el día? Papá, cállate. Este espectáculo es muy bueno. ¿Cuántos puntos le das a esta actuación? Pob, has pasado mucho tiempo desde que comiste tu comida favorita. Cuando tu novia se entera de que tú miras a una chica bonita. Proteger la vida es la prioridad número uno. ¡Ja, ja, ja, ja! Parece que esta no es la primera vez que se escapa de casa. Tú debes proteger a papá en todo momento. ¿Qué estás haciendo? No olvides preparar un buen billete infantil para este niño. El que te da de comer es tu amor platónico. Estas son las cosas más misteriosas del mundo. ¿Dónde vas? Impresionar a la persona que te gusta no es difícil. No es bueno tener demasiados fans. ¿Tu corazón no se derrite al ver esta escena? No es espía de un vendedor de neumáticos. Ella está invitada a salir por la persona que le gusta. La paz es un lujo cuando la pasión de un perro por el juego nunca desaparece. La perseverancia de contribuir a este juego merece una recompensa. Tu película favorita está por estrenarse, pero tu novio no está listo. Muchas gracias y recuerda contarnos sobre tu perro. Conocí,구� Viscia, ¿Soy un buen punto debajo de esto? Gracias por ver el video.